Para, pa, para, pa Polla Puedo ser una zorra para comer muchas setas Un cabrón para meter mi polla por tuberías A hablar con mis fans y que me quiten la camiseta Follarme las a pelos, preñarlas y yo desaparecería Ey, Ferta, ábreme la puerta Ya va, pesao Aquí qué coño ha pasado, Mario se habrá drogado Ja, qué cabronazo Haters que van de malos van a correrse en el teclado Ja, qué hora es, hora de aventuras Con aquel perro y jaquel humano A la princesa chicle se la pongo siempre dura Pero estamos de buen rollito, me van a comer el nabo Como Luigi y Mario nos hacemos gran desperta Es de verde y yo de roco tron Nos pusieron una de esas caras para hacerles foto Vamos a saltar encima de estas tortugas Multa por putasita chupar Saco cinco, pego, brinco, gano un pingo Todas pincho son infinitas, creo que me insultó un tal dicho Tengo sentido, todo lo he perdido El dorado busco, pero mi caballo he vendido Estamos un poco locos, solo eso Ya te cuento, sin sentido y con talento Mueve el cuello, siéntelo, no seas memo Ay, esto suena moderno Somos dos raperos guays ¿Qué piensas? No nos hemos drogado Solo me he dado un golpe y ese duende lo he robado A la mierda todo, voy a bailar candame style Y si eso es todo, dale like, ya que estáis Te gusta, te gusta, pues escucha y disfruta Soña en este tema, no en pesadillas Un placer, te volveré a ver Bien, fin Anda cállate ya que vas a joder puto micrófono No nos hemos dado un golpe y esa estáis ¡Puede! 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 Gracias.